...ha leído oída, está interactuando con un poema de Antonio Gamoneda, Caigo sobre unas manos, también habla de una forma muy especial desde otra perspectiva de la mujer, de la madre. Y este, bueno pues justamente detrás, incluso en este mismo punto estuvo Pablo García Baena hace no demasiado tiempo, en ese banco estuvo Raúl Zurita, pero antes ha habido que lograr un espacio acogedor y un espacio bello, que es de lo que queríamos, espero que os podáis asomar a todos esos miradores que están por ahí. Y esto ha surgido fundamentalmente de voluntariados del pueblo, que es como se trabaja en la España interior, en la España profunda, a mucha honra, y la verdad es que se hace con una enorme ilusión, sobre todo si tenemos pequeños apoyaderos, pequeños momentos como este, para continuar trabajando. No diré más, esta es la Peña del Castillo y es toda vuestra. Bueno, no está acostumbrada a agradecer las pequeñas maravillas de todos los días. Uno toma un envaso de agua, en general no tiene a quien agradecérselo, sino a la canilla que lo trajo. Pero realmente me han pasado cosas muy bonitas en que venía a Madrid con la justificación, pero esto es, como dice en mi tierra, la cereza arriba del helado. Además, no sé, tengo que decirlo con mucho dolor, pero en mi país, en Latinoamérica, yo nunca he podido sentir esta conste que yo vengo de un país democrático, en que todo el mundo vota, que todo el mundo tiene derechos, pero esta comunicación, que no hay otra cosa que sentirla entre la gente y alguien que ha tenido la desdicha de ser, estar en comunicación directa con la gente y tener el gusto de poder hacer lo que quiere, porque siempre creo, estoy segura, que lo que creo va a ser sensato. Quizá lo más sensato que ha hecho en su vida es trasganir. ¿Estamos allá? Vamos. Gracias. El cable. Me cuidaste muy bien. Gracias. 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 Érase un bosque de palabras, una emboscada lluvia de palabras, una vociferante o tácita convención de palabras, un musgo delicioso susurrante, un estrépito tenue, un oral arcoíris de posibles o leves leves. Disidencias leves. Érase el pro y el contra, el sí y el no, multiplicados árboles con voz en cada una de sus hojas. Ya nunca más, diríase, el silencio. En el fondo es un poema muy inadecuado para este lugar. Acá siento que el silencio, el maravilloso silencio de la noche y del amanecer debe circular libremente. En el fondo, este poema lo que hace es criticar la reunión orientada, la reunión en que cada uno discute porque no se representa a sí solo, sino a muchos. En el fondo, quizá, quizá. Yo no lo dije, la reunión política. ¡Gracias!